¿Y exactamente qué parte de Nueva Hampshire es esta? No es Nueva Hampshire, Milo. Correcto, exacto, no es Nueva Hampshire. ¿Ya lo entendió? No, no tengo ni la menor idea de qué sucede. Como el del avión me decía Dr. Brainman, y así se apellida mi ortopedista, creo que me operaron de la cadera otra vez y que esto es por la anestesia. ¡Oigan! ¡Vengan a ver! A ver, hay que encontrar a Spencer, y para lograrlo creo que tenemos que empezar a jugar, digo, él debe haber hecho eso. ¿Lo encontramos? Terminamos el juego y podremos irnos. Ed, ¿estás bien? ¿Estás viéndome? He vuelto. Digo, no me veía así desde... Nunca. No te has visto así nunca. ¿Cómo que nunca? De joven estaba en muy buena forma. Recuerdo muy bien como eras de joven y... y así no es como te veías. Creo que mis ojos son de otro color. Todo tú eres de otro color. Estoy bien galán, ¿no? ¿No? Veamos, van rumbo al norte. ¿Hacia dónde está el norte? No tengo idea. Bueno, ¿quieres ver el mapa? Claro, ahora soy el de los mapas. Busquen un oasis y persigan las llamas del desértico fruto. Persigan las llamas del desértico fruto. ¿Sí sabes que eso está en blanco? El velo que usted no. Cada lugar en el mapa es un nivel distinto del juego y cada nivel es más difícil. Este se llama... Las dunas. ¿Por qué será? ¿Quién diablos viene ahí? Oh, es un avestruz. Ay, no. Sí que sí. Eso es un avestruz. El avestruz es un ave que no vuela. Una de sesenta especies. Como el pingüino, como el emu, y claro, el kiwi. Pero lo curioso es que no me acuerdo de saber... Usted es zoologo. Yo fui zoologo la vez pasada. Es una labor muy importante. Pero podría informarnos más rápidamente. Pues otra cosa es que alcanzan una velocidad de setenta kilómetros por hora. Por lo que son los animales de dos patas más rápidos del mundo. ¿Ya sabían eso? Fascinante. Pero qué magnífica criatura. Hay que irnos de aquí. ¿Qué más sabe del avestruz? Aquí un hecho interesante más. Tienen tres estómagos. ¿Qué les parece? Adiós. Vete. No, se acerque tanto. Solo es un pájaro. Sí, ya basta. Muévete, ya lárgate. ¿Hay algo más que debamos saber de ellos? Vete, pájaro. Otra cosa interesante del avestruz es que... Dije que te largues, pajarraco. Ante amenazas. ¡Que te largues! ¡Atácalo! ¡Mamá! ¡Válgame! ¡Eddie! ¿Dónde está Eddie? ¿Está muerto? No. Sí, se murió, pero está bien. Yo acabo de matar a Eddie. ¿Por qué hablo muy lento? ¿Cómo siempre dijo que lo haría? ¿Por qué insiste todo el mundo en caer del cielo? Enfermera. Necesito ver al Dr. Brayman ahora, por favor. No soy su enfermera. A ver, escuchen. Los tatuajes en sus brazos es su contador de vidas. Cada uno tenemos tres. A usted y al refri les quedan dos nada más. Si pierden las tres, oíganme bien, se acabó el juego. O sea, se mueren. ¿Y mueren como en Kaputsky? Sí, Kaputsky. ¿Qué carajo es eso? Nada bueno. Miren. Oh, hay algo más acerca de los avestruces. Ay, no. ¡Pues dígalo! Que viajan en manadas. Hay que irnos de aquí. ¡A los boogies! ¡Rápido! ¡Corran, corran, muévanse! ¿Por qué soy tan lento? ¡Muévanlas, vámonos! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Arranca! ¿Y dónde carajo está la llave? ¿Y cómo enciendo esto? No sé, nunca he conducido uno en mi vida. ¿Debajo del tablero, quizá? ¡Enciende! ¡Vámonos, por favor! ¡El botón verde! ¡El botón verde, dale! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Yo! ¡Vámonos! ¡Ahí viene! ¡Ah, mamá! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eres un pésimo conductor! ¡Ay, qué te pasa! ¡No hago bien! ¡Te convierte en la llena! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Auxilio! ¡No! ¡No quédame, Eddie! ¡Por favor, no me suelte! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Estás bien? Sí. ¿Qué? Ay, no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Yo qué sé! ¡Duban! ¡Rápido! ¡Ah, idiotas! ¡Eddy, hazlo! ¡Duban! Ay, señor. Pero... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué estás haciendo? ¡Pájaros, pájaros, 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 pájaros! ¡Pájaros! ¡No! ¡Oiga, ¿de cuál fumó? ¡Estas aves no vuelan! ¡Pues esta buquita poco vuela! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no lo vamos a lograr! ¡No, no lo vamos a lograr! ¡Eso fue fantástico! ¡Décimo conductor! ¿Ya vieron, pájaros? ¡No se metan con el nene! ¡Vengan!